Música Nuestra empresaria de esta semana es Clara Fleitas, propietaria del Shopping Florida, una empresa que se dedica a la importación de prendas de reconocidas marcas directamente desde Miami, Florida. Música Y Florida Shopping nació porque siempre me gustó el buen gusto, el buen vestir y yo soy licenciada en administración, quise montar mi propia empresa, siempre me gustó las prendas de afamada marca, entonces me lancé con lo que es Florida Shopping a un paso de Miami, que son prendas importadas. También quiero destacar nuestra marca FS, que es marca registrada de Florida Shopping, que contamos con abrigos, jeans, remeras. Les esperamos hoy domingo para que disfruten de nuestros precios, estamos con ferias, con precios promocionales, estamos contando con seis sucursales, estamos acá en el local donde estamos, en el Shopping San Lorenzo, también nuestra casa central que sería sobre Avenida del Agrónomo, casi San Marcos, estamos en el local de Fernando de la Mora, estamos sobre Charlie de Gol, que es Asunción, y dentro del Shopping, que sería Shopping Villamorra, Pinedo Shopping y, como les mencioné, acá Shopping San Lorenzo. Estamos contando con 50% de descuentos de los abrigos, tenemos canguros, camperaros postales, tenemos camperas US Polos, tenemos Hollister, tenemos Abercrombie, tenemos reloj, billetera, asesorio con precios increíbles, no se pueden perder. Una campera que estaba a $2.85, pueden llevarse a $168.000. Un saludo para todos los padres, les esperamos para que aprovechen el gran descuento que estamos teniendo. Nuestra feria, como siempre, le tenemos acostumbrado a todos ustedes y también que le den me gusta a nuestro fanpage porque estamos teniendo sorteos y que se sorteará hoy domingo, les esperamos.